Dice aquí Eunice, donde dice la Biblia que los 144.000 van a predicar el Evangelio. Bueno, dice la Biblia claramente aquí en Apocalipsis después del capítulo 7, que van a predicar y dice la Biblia que van a continuar levantando el nombre de Cristo y el nombre para que puedan ellos continuar la obra que la iglesia no pudo llevar a cabo. Y dice la Biblia en el capítulo 10, en el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en el mar y las cosas que crean en él, y que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Entonces, el misterio de Dios se consuma en la séptima trompeta en el sentido de que se cierra completamente y lo que a continuación el Espíritu Santo revela de Apocalipsis 11 en adelante, se puede ya comprender con mucho más claridad en los tiempos que estamos nosotros viviendo. Entonces, vemos nosotros que estos 144.000 en el capítulo 14 de Apocalipsis aparecen con el Cordero en el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre ya muertos, desde luego, con Jesucristo, cantando un cántico. Y dice la Biblia que son los que no se contaminaron, los que siguen al Cordero y fueron redimidos como primicias para el libro y para el Cordero, para el Dios y para el Cordero. O sea, que estos 144.000 fueron un grupo escogido privilegiado por Dios para que ellos no se pudieran casar porque van a tener tres años y medio en el que van a ser perseguidos, van a predicar, no van a poder formar una familia como Cristo vino al mundo a formar una familia ni a casarse. Por eso, los 144.000 serán como un tipo de Cristo colectivamente para poder predicar y terminar el Evangelio. Si no son los 144.000 los que predican el Evangelio, ¿quiénes van a predicar el Evangelio? Aparte de ellos, los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11.